Allá abajo, o en la inmensidad de la tierra, entre las cavernas y cuevas oscuras, existen leyendas traídas por los propios humanos, quien con su gran valentía y fuerza mental logran adentrarse en sitios profundos donde todo es desconocido. Pasa que algunos logran captar y afortunadamente evidenciar eventos tan tétricos y perturbadores que agradan mi sentimiento a temerle a las cuevas. Hoy vas a tener la oportunidad de vivir a través de una pantalla tres eventos siniestros que, por sí solos, resultan ser bastante aterradores. Número 1 Como lo mencionaba al inicio de este vídeo, las cuevas pueden llegar a ser un sitio muy hostil, peligroso e inestable. Pero en este metraje veremos algo que va más allá, una mina abandonada. Una tarde, un canal dedicado a la exploración en minas abandonadas decidió internarse en una de las cuevas más turbias que alguna vez habría escuchado. Resulta que la cueva fue abandonada por exceso de mercurio, haciéndola inhabitable por más de dos horas para un humano. Desde hace diez años se encuentra abandonada, por lo que nadie, repito, nadie debería estar allí. Pero cuando está en uno de los extremos de la cueva, esto es lo que sucede. Y, ah, una vez que se veían, una vez que se veían, más allá de la entrada. Y, ah, una vez que se veían, OK, aquí estoy, aquí está, aquí está, aquí está a, un poco más allá de la entrada, y, ah, So I'm just looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. Una de las cadenas se mueve violentamente como si alguien o algo la hubiese lanzado de un lado para otro. Es totalmente imposible que el viento levante una cadena tan pesada y si así fuese, las demás también se moverían haciendo este mismo movimiento. Algo bastante perturbador. Existen combinaciones turbias, pero cuando combinas una noche con una pesada lluvia y estando completamente solo, en mitad de la nada, las cosas pueden salirse de control. Exactamente fue lo que le ocurrió a un explorador de minas abandonadas, el cual completamente solo una fría noche decidió explorar una mina abandonada en mitad de la nada, con la intención de probar la potencia de su nueva linterna. Luego de encontrar la mina ingresa con total normalidad, enseñando la linterna y las funciones que tiene. El sujeto se dedica a ello, explorar minas abandonadas y es por esto que el comportamiento del sujeto es bastante tranquilo y apaciguado. Incluso si das un pequeño vistazo a su canal, notarás que lo normal es que nunca ocurra nada, pero esta vez sería la excepción. Nuestro protagonista se adentra cada vez más y más profundo entre los cubículos de la caverna con total tranquilidad. Luego de llevar varios minutos avanzando, algo perturbaría su paz, marcando un punto en su vida por lo aterrador que fue. Si gustas, ponte audífonos y presta mucha, mucha atención. No, no sé si se puede escuchar eso en la cámara. ¿Has escuchado? ¡Maldito! No, no sé si es. No pues eso suena como un perno, pero eso es increíble. No sé si es un perno o no sé si es un perno. Justo cuando se encuentra más adentro, psicofonías de voces son captadas tan claras que simplemente es increíble. Te preguntarás qué dicen las voces y según un grupo de investigadores de Reddit, aquellas voces dicen que salga y apaga la luz. También palabras como apágala, apágala, en repetidas ocasiones y otra vez más, dice sal fuera y sal lo más rápido que puedas. Tan rápido como sucede, se detiene. Una mina como esta, abandonada, hace más de 150 años, conserva energías oscuras de los mineros muertos hace mucho tiempo en ese mismo lugar. Lo que más pánico me causa es la frenética salida del sitio, ya que se había adentrado demasiado y a pesar de ello intenta conservar una calma increíble. Por desgracia las minas se llevaron consigo muchas vidas. Y esto no cae nunca en el olvido. Una prueba legítima de que la actividad paranormal es una realidad. Número 3 Ocurrió en México. Un explorador urbano decidió internarse completamente solo en una deplorable mina abandonada ubicada en el Cerro de las Mitras, la cual lleva en ese estado más de 50 años. El explorador dice que sacó su celular para grabar en el momento que se sintió acechado por alguna presencia extraña, que lo dejó perplejo y sin más que hacer, ya que la salida estaba muy, muy lejos. Un susurro muy turbio le dice muévete, para luego segundos después decirle no te muevas. Una vez más ocurre un minuto después, cuando una voz le dice aún más claro que antes, muévete. Segundos más tarde, un susurro más. Con cuidado de no entrar en pánico, se dirige hacia la salida lo más pronto que puede, agradeciendo que por fin consiguió salir sin problemas. Una exploración bastante tétrica que desde luego agranda mi terror hacia las cuevas. ¿Y tú? ¿Serías capaz de adentrarte en un lugar así? ¿Serías capaz de llegar al final de esas cuevas? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarías ahí dentro, tú solo, con una simple linterna? Dímelo aquí en comentarios, dime qué exploración te pareció más aterradora. Y desde luego, puedes dejarme en mi correo que tendréis en pantalla, historias de las que os gustaría que hablase en próximos vídeos. Sin más que decir, os espero en el próximo vídeo. Dadle un like si queréis más contenido así en el canal. Y nos vemos en la próxima. Muy buenas noches.